bueno regresamos y tenemos estudio nuevo y aparte estudio lleno porque estamos hoy inaugurando desde el lunes inaugurando este estudio que estamos transmitiendo en Arriba Corazones este programa y me da mucho gusto de veras oigan van a ser los padrinos que barbaridad ustedes como Alan también un aplauso a J. C. M. muñecos como están les digo muñecos porque están muy bonitos muchas gracias y están jovencitos bienvenidos gracias por acompañarnos por estar con nosotros y a presentarse a ver adelante soy Fernando 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 mejor conocido como Fernando Guarbar soy la guitarra líder bienvenido mi muñeco yo soy Cristian Navarro yo toco el piano y soy segunda voz el piano a ver esas manitas están delgaditas y muy bien los dedos están delgaditos bien bien Cristian luego yo soy Marcos y soy el bajista Marcos bajista a ver tus manos bajista porque te hace son gruesas y barbaridad yo soy Jorge Herrera y toco la batería a ver la batería también que barbaridad y quien nos queda yo yo soy Giovanni y yo soy el vocalista y toco guitarra también Giovanni cómo están los dedos Giovanni tienes que traer la uñita si la uñita se identifica cierto o no si qué bueno que están aquí con nosotros felicidades muchachos a ver platíquenos sobre este este grupo JCM desde cuándo están integrados por de quién fue la idea a ver platíquenme quién pues el proyecto nace en dos mil catorce si fue mi idea fue tu idea somos somos familia entonces como como que son familias son hermanos yo y él somos hermanos se parecen no son gemelos no ah caray y pues ellos son mis primos entonces nuestros papás son músicos entonces desde chiquitos ya traemos el el gusto por la música y nace en dos mil catorce el el proyecto ya poco tiempo después se integra Fernando Fernando es el único que no yo no soy familia pero ya parece de la familia si ya ya prácticamente ya ya somos hermanos todos pero si en dos mil catorce y como en dos mil dieciséis es cuando cuando entra dos mil diecisiete entra cuando entra Fernando y ahora sí que ya ya tenemos un buen ratito a ver pero desde el dos mil catorce dices tú son familias pero desde chicos les gustaba la música por tener a papás de músicos sí desde chiquitos ya ya traíamos ahí el el gusto por por la música ya la música y se fueron enfocando la música dividían la música con los estudios los apoyaron demasiado sus papás sí he estado en la escuela y igual estudiando parte para la música todos son solteros ya o ya son casados no no pasa tú eres el único soltero no me digas que todos estos chamacos ya están ya están casados no no casados no vaya cosa nada más tú eres el casado así se te nota fíjate se te nota que eres casado qué barbaridad pero nosotros ya están comprometidos nomás aquí hay uno de aquí está solterón solterón muy bien qué bueno la música música que tocan ustedes ese a ver su género a nosotros tocamos realmente es música popular es música popular pero tomamos varios elementos de diferentes géneros hacemos no nos encasillamos sólo en uno tomamos lo que nos gusta de diferentes géneros de las influencias que tiene cada uno obviamente las hacemos a nuestro estilo pero siguiendo otras otras sí juntamos todas nuestras ideas pero enfocadas a nuestro estilo a nuestro género para crear una identidad propia ciertos estilos ciertos géneros y lo transformamos y lo enfocamos a nuestra propuesta a su propuesta lo que es o no a ver si así es este como cada quien pues tiene sus influencias pero como dice fernando no salimos del mismo estilo es lo que nos identifica pues así es que padre no muchachos pues se sienten felices y contentos oigan voy a una pregunta que que sucedió con la pandemia que los hizo este pensar o compusieron música o ensayaron más o no se veían o todo era virtual a ver platíquenos si estuvo estuvo feo el tema de la no si pero buscamos aprovecharlo como a todos nos afectó tanto los estudios como el trabajo pero a pesar de todo eso buscamos la forma de aprovechar esa situación la gente estaba encerrada en sus casas escuchando música viendo series y fue cuando nosotros decidimos terminar de producir nuestro nuestro álbum para sacarlo en esas épocas de cuarentena y la gente se diera la oportunidad del tiempo de escucharlo obviamente si tuvimos contras ya no hubo presentaciones en vivo los ensayos se nos complicaba porque no podíamos salir tuvimos que hacer videollamadas por si unos nos ponemos de acuerdo ahí para ensayar pero no dejamos de trabajar a pesar de la pandemia y si no nos fue tan mal y que nos acostumbramos al zoom a todo lo a distancia y que ya ahora ya queremos casi todo esto a distancia en un momento dado si te acostumbras si te acostumbras ahora bueno yo creo que de donde son de aquí de guadalajara como que son de guadalajara guadalajara hermoso de todos de hecho somos de aquí de guadalajara qué bueno me da mucho gusto que sean jalisquillos sobre todo los tapatíos porque dicen que los tapatíos no nos dejamos vencer adelante siempre que empezaron muy chicos a los 13 años sus papás es lo que decíamos no de educación en casa lo vieron en sus padres que son músicos yo por ejemplo les platico yo también me gusta la música tocar por ahí el proyecto que empezamos muy chicos a los 13 años sus papás es lo que decíamos no empiando la batería y son de las cosas que yo siempre he creído que como padres tenemos que impulsar esto a los hijos y felicidades a sus papás que lo hicieron con ustedes y hoy ustedes cumplen un sueño que yo creo que no solamente de ustedes también de ellos y felicidades y orgullosamente tapatillos era lo que abrimos con esta frase de que te tienes que cultivar tienes que estudiar tienes que prepararte tienen que tener más alternativas para seguir adelante y que la pandemia nos dejó en un momento dado sacar todo aquello que teníamos estancado y que no sabíamos ni que hacer si mucha gente ha evolucionado ha cambiado pero vámonos con música vas a cantar muñeco a ver vamos vamos a pues vamos a arrancar con el con el sencillo promocional de nuestro álbum es el lleva por nombre quiero intentarlo así mismo se llama es el álbum perfecto perfecto vamos gracias 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 es el día tan común que se veía sin saber que yo a ti te encontraría solo con verte me ilusionaste con tu sonrisa me contagiaste esa alegría que día a día me hace seguir Quiero intentarlo bien, quiero que tú también Quiero saber si tú sientes lo mismo que siento por ti Y ser la palabra que quieres oír El respiro que necesitas dar Cuando sientas que no puedes más Quiero estar ahí cada momento junto a ti Ir descubriendo que soy yo Quien quiere hacerte, quien puede hacerte feliz ¡Aplausos! Gracias, gracias ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Muchas gracias Pues algo más que le quieran decir a nuestro público ¿Dónde los encontramos? En fin, a ver, adelante Pues mire, en nuestras redes sociales estamos en Instagram como jcm.band En Facebook y YouTube estamos como jcm.band Y también ahí para que estén pendientes en las redes Vamos a estarnos presentando en Plaza Forum Tlaquepaque El 26 de junio Ahí vamos a estar dando unos regalitos ahí para que nos acompañen Y puedan, ahora sí que disfrutar un poquito de nuestra música Muy bien, pues muchísimas gracias mis muñecos Gracias a Fernando, Jorge, Marcos, Cristian, Giovanni Muchísimas gracias ¿Tienes ahí algo que vas a regalarle a nuestro público? ¡Ándale! ¡Muy bien preparados! ¡Bien preparados! Vamos con unas playeras ¡Bravo! Pues las vamos a regalar a nuestro público Que participen inmediatamente aquí al 33 17 400 906 Pues fíjense bien, muchachos, ¿eh? Nuestro WhatsApp lo vamos a cantar Y se va a repetir tres veces 17 400 906 17 400 906 17 400 906, ¿sí? Lo vamos a bailar A la una, a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 17 400 906 ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Más éxito! Tienen mucho ángel Felicidades a sus papás Por haber educado Unos jóvenes Excelentes Que sigan adelante Que siempre vayan Derechito Este, a A sus triunfos Sobre todo ¿Sale? Muchísimas gracias Cuídense mucho, muchachos ¿Sale? Este es su casa Esta es la casa de ustedes Arriba Corazones ¿Algo que quieras decir? Felicidades igualmente Y sobre todo a sus padres También porque lo dijimos Hace rato Sí Esa educación que tuvieron Con ustedes Y yo creo que insisto Esos sueños que ustedes Están viendo ahorita También ellos lo están viviendo A través de ustedes Así que pues felicidades Y felicidades por ser Tapatíos también Muchísimas gracias Hay que compartirlo Hay que darle like Gracias muchacho Estén muy bien Gracias Vámonos inmediatamente